¿Tienes un teléfono de Xiaomi, Redmi, Redmi Note o Poco? Este video te puede ayudar muchísimo para que ahorres batería entre un 6 y 11%. Si quieres saber de qué se trata, pues no te voy a esperar más. E iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video, chicos. Como les dije al inicio, hoy vamos a aprender a cómo ahorrar nuestra batería en un 6 y 11% aproximadamente. Y es que este dato es bastante curioso. Antes de ir con el truquito, quiero leer un artículo bastante rápido. Y es que hay un estudio de Okla, que es una página que se encarga de hacer este tipo de análisis. Ha demostrado lo siguiente, chicos. Quiero mostrarles acá. Solo voy a leer un párrafo, solo este párrafo pequeñito de aquí. Y dice lo siguiente. El uso del 5G agota la batería de su teléfono inteligente más rápido que el 4G LTE. Los datos de Okla Speed Test Intelligence demuestran que los usuarios de teléfonos inteligentes que acceden a las redes 5G experimentan un mayor consumo de batería que aquellos que usan 4G LTE. Aquí está lo interesante. De entre un 6 y 11% dependiendo del procesador de su dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por estos datos de Okla, chicos? Lo siguiente. Que si tú estás utilizando una red 5G, tu batería se está gastando entre un 6 y un 11% más rápido. De esa manera, podemos deducir que si yo desactivo la red 5G como la red preferida, puedo estar ahorrando mi batería en el porcentaje que nos menciona el estudio. Para eso, vamos a ir a configuraciones. Vamos a ir aquí a configuraciones. Vamos a ir a la opción donde dice tarjeta SIM y redes móviles. Y aquí nosotros vamos a escoger nuestro chip, nuestra tarjeta SIM que estamos utilizando. O que utilizamos para consumir datos en el caso tengas dos tarjetas SIM utilizando. En el caso mío, voy a ir a la 1, la que yo estoy utilizando de momento. Y vamos a ir a la opción donde dice tipo de red preferida. Aquí, tipo de red preferida. Vamos a ir aquí y lo vamos a cambiar. En el caso, no notemos una mayor diferencia entre 4G y 5G. Yo lo voy a cambiar ahora mismo a 4G. Ahí ustedes ya vieron, tipo de red preferida, 4G. Y es que realmente la red 4G no está bien optimizada. Ya que en la mayoría de los casos se está utilizando antenas 4G, pero un poco repotenciadas. Eso significa que si en tu red preferida 5G llegas a una velocidad de 120 megas o 180 megas. Pero chicos, la red 4G también llega a esas velocidades. Así que llega a 120 sin ningún problema. Sin embargo, si en tu ciudad, si la red 5G está bien optimizada y te gusta estar jugando. Pues déjala en 5G, te va a ayudar a ti muchísimo si es que te gusta estar jugando. Pero si solo utilizas redes sociales y no haces juegos en línea demasiado pesados. Lo puedes dejar en 4G y estoy seguro que te va a ayudar en el consumo de tu batería. En el caso mío, lo voy a dejar desde ahora en 4G y vamos a ver qué tal me da los resultados. Déjame tú aquí en los comentarios si conocías este pequeño truco. Y si puedes, guardas este video y regresas en unos días y me dices, Fer Zavala, si me ayudó este video. O Fer Zavala, desafortunadamente tu video es un fail. Y si te gustó este video y esta información, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Dale manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo y por favor deja un comentario para que YouTube sepa que este video es interesante y que están interactuando. De esa manera voy a poder recomendar a más personas y me estás ayudando mucho. Y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Chao, chao.